hola buenos días hoy vamos a hacer un muy bonito vídeo nos vamos a ir a pasear acompañar a edgar y ahorita me voy a acompañar edward ahí viene hi edward listo no te preocupes mi amor es mi hijo y también nos va a acompañar nelly nelly no se te olvidó la cartera de ti no te olvides el bolet ok también edgar va a pagar por nelly porque nelly se le olvidó la cartera también ok vámonos edgar que vamos a hacer primer titito obvi es starbucks what do you want to do first? quieres ver el tanque de la gasolina del carro? a echarle gasolina corazón ya que? let's go let's go and then can i get a try to strawberry assay lemonade with extra inclusions? a quien le va a toca pagar? a ti a la nelly la nelly es la rica el tito trajo la cartera a quien le toca pagar el servi? a el que esta ahi me va a tocar a mi Ana? no yo pago yo pago por ti mamá ok yo hago tu pago lo que sea tito saca tu cartera que me dijo que ahorita va a salir tu muffler y que espere por un poquito mas todavía y se pone a hacerme platico? o no? o no elga? lo primero, lo ultimo fue lo que pago lo primero no fue eso tito que dice? no? no compro nada aquí con estardas? nelly no me vas a dar una modita qué edgar? no sirve o no? no mamá sale por todos lados del wey tomé hasta por la barba y la nelly tito? necesito babero contentos y felices? no? no tito por qué? tengo hambre qué quieres comer? oh vamos a ir a comer espagueti quiero abertos abertos? no podemos ir? pero ya que vayamos primero a agarrar lo que vamos a agarrar porque se va a llenar allá a donde vamos Erga? a lo mejor vamos a ir a buscarle el regalo a Ricardo que será bueno agarrarle? no hay nadie aquí? ah! jajaja yo digo que le busquemos para que se enoje el asus que vayamos a la Gucci o a la Louis Vuitton? aquí la encontramos vamos primero a la Gucci si dice que a ella le gusta más es obvio que si que me vas a comprar a mi? que quieres? ok algo que sea de tu agarrar? pasamos tu cartera a ver cuál le gusta Ricardo? cuál será de su antojo? oye a mí me gustan tus que Edgar te gustan esos? ¿quieres uno? si wow ya ya estos están muy pesados no esos sí estos no te gustan si si estos me gustan o los azules me gustan tus pesados no te gustan tus pesados una pesada no te gustan por qué? ¿por qué sabes lo que? hay pesas ok, voy a ir para ti ok? ok ¿listo? yo quiero ir a la Vigo Choco a ver que Edgar me compras me compras Vámonos, ¿dónde quieres ir? Hay que comprar a Edgar. Voy a comprar toda la tienda. ¿Quiere una canchucha, Edgar? Esta bolsa de la que me voy a llevar. ¿Deli, me voy a llevar mi bolsa? Sí. ¿Solo la cantera para usted? No, no para mí, para ella. Edgar, ¿qué? ¿Vienes contento? Sí, me voy a comprar. No es lo que me compré. Porque yo sí vengo muy contenta. Sí, me voy a comprar. Ella dijo, es mi turno. Pero es su turno de pagar ahora. ¿Qué, Nelly? ¿Vamos a llegar a los zapatos o no? ¿Nelly? ¿Está bien? Pizza no, pero a ver el cozo. ¿Oh, sí te gusta de eso? Está bien rico. ¿Está bien rico? Bien. ¿Y nos ha hecho con esto? Sí, necesito otros padres. Ahí está otro. Ahí está uno, mira. Nelly, dice tu papá que te invita a unas tardes. ¿Cuáles vas a querer? Estos medidos. ¿Eso te gustan, Nelly? ¿Eso te gusta, Nelly? ¿Los quieres medir? No, ya. Ok. Porque Edward quiere... Ahora vamos a comprarle unos tenis a Edward porque él no tiene así. Noventa y cinco. Edward ya está cansado y Edgar también. Ya se quieren ir. Tito. Vamos. Nelly también quiere Legos. ¿Y tú, Higo? ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Quién paga, Tito? ¿Estás malo? No me gusta esta tienda. ¿No te gusta o te gusta? Si no te gusta, vamos. No te gusta, vamos. Díjese cómo me gusta esta tienda. Dice tu papá que puedes agarrar todo lo que tú quieras el día de hoy. Oh, Der. Der, Der. Dale un tiempo y dile todo. No, no chinga, cuesta mucho. Mira. Si en una de las mujeres tú te agarras 20, cagas, mamá. Bueno, ¿cuál vas a decir, Tito? Esos están en discusión. Es discusión. Es solo tu y no te da un chico. Al fin, ¿cuál? Es tu alco. ¿Cuál es tu alco? ¿Cuál es tu alco? Pero Carmen. ¿Eso? Busca el tu. Busca el tu y... ¿No vas a ver? Busca el tu diente ahí. Dale la caja ahí. Ahí está Nelly y ya está. Nelly y ya te pusieron estos pasos. Ahí va con ellos. ¿Qué pelean? ¿Que no se apuran? 80. ¡Mini! Creo que sí nos fue bien hoy. Que Edgar nos pagara y viniera con nosotros. Ahora hay que ir a comer, Edgar. ¿Qué te pareció? Después de bien gastado. Yo te la voy a disparar, no te preocupes. Si es estupendible. A mí ni el sueño me quita, tú sabes. Yo, si no traigo empeño, lo que traigo para comer. Comer es primero. ¿Y tú, Tito, qué opinas de ir a comer? ¿Qué quieres comer? Quiero ir a mi casa a jugar. ¡Oh, Dios mío! ¿No quieres? ¿No quieres un cheese factory? ¿Tú, Tito? Sí. No, no basta. ¡Oh! Tito, ¿cuál pastel vamos a escoger? ¿Cuál postre vamos a agarrar en él? La mía, sí, mira, está riquísimo. ¿Quieres traer? ¿Cuál postre está? El mía está mejor. El mía no tiene azúcar ni está mezclando. Está riquísimo, manuí. ¿Tito, Tito? ¿Tito? Ahí nomás, se entierga la ensaladita que se te echa. ¿Tú, Ana? A ver, la idea. Ahí no tienen. Y va comiéndose un pollo. Ok, vámonos. ¿Te gustó? Tito, Edward, ¿te gustó tu comida? ¿Y Edgar? Estaba muy rica, amiga. Era una ensaladita muy... Era ensalada porque, como pagó Nelly, no quería colgarme de él. Y ahora que ahí está bloque. ¿Es cierto, Nelly? ¿Eres bloque? No, he just not been a fight us today. Ok, ya terminamos de comer. Estuvo tan rico mi espagueti. Ahora sí que ya nos vamos a la casa. Vámonos. Bueno, pues así terminamos el día de hoy ya. Estas fueron las compras del día. Nos la pasamos bien a gusto. Ahora ya terminamos. Ahora bien a gusto ya. Vámonos a descansar ya. Y a dormir. ¿Ya a dormir? Sí, no. Ya es 9. Es cierto, ya estamos un poco cansados. Hay que descansar porque mañana nos espera un gran día. Ajá, hay que trabajar. Nos vemos. Bye.